el primero de mayo se celebra el día del trabajo pero realmente qué es lo que se celebra cuál es la verdadera historia que existe detrás del primero de mayo que es el día del trabajador y se me hace muy interesante y preciso en este momento cuando solamente en los eeuu por causa de la crisis económica global solamente en este país durante las últimas seis semanas se han perdido más de 30 millones de empleos y esta pérdida catastrófica de empleos y de salarios en los eeuu es completamente extrapolable al resto del mundo entonces se me hace un momento muy interesante para recordar el primero de mayo para recordar su historia y su verdadero significado hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube experium markets como dije al principio qué es lo que se celebra qué es lo que ocurrió el primero de mayo y qué es lo que se conmemora cuál es la verdadera historia detrás del día del trabajador el primero de mayo es reconocido a escala global en casi todos los países como el día del trabajador fue precisamente en esta fecha primero de mayo del año de 1886 en la que se recuerda a los trabajadores de chicago en los eeuu que en ese año 1886 iniciaron una gigantesca huelga general que utilizaron con el objetivo de conseguir una reducción en su jornada laboral ellos querían pasar de tener jornadas laborales normales de 18 horas continuas a una jornada de 8 horas a continuación revisaremos cuál es su verdadera historia el hecho es que el día del trabajador durante este día se celebran los logros alcanzados por los obreros empleados y trabajadores alrededor del mundo y uno de sus principales logros es la reducción hacia una jornada laboral de 8 horas que eso todavía permanece hoy en día es un logro de aquella época y también el logro de dos días de descanso a la semana pero como dije al principio esto no toda la vida fue así y aquí un poco de historia hacia 1874 la idea de llevar acciones con el objetivo de conseguir una reducción de la jornada de trabajo para pasar de una de 18 horas a las 8 horas comenzó a extenderse entre distintos lugares y sectores en los eeuu y en esencia lo que se celebra es conmemorar la lucha de los mártires de chicago ellos son el origen de la conmemoración el primero de mayo se les caracteriza como obreros líderes sindicalistas de tendencia anarquista que movilizaron a los trabajadores y a los sindicatos para exigir una reducción de la jornada laboral como dije al principio hacia una de 8 horas en los eeuu en aquel tiempo las jornadas de trabajo se podían extender hasta 18 horas continuas y los patronos y las empresas únicamente eran multadas cuando se sobrepasaba este límite sin justificación alguna es decir si como patrón o como empresario yo podía justificar que se necesitaban trabajar más de 18 horas en este caso con justificación no sería multado los pioneros en reaccionar en aquel tiempo fueron los obreros del sector ferroviario quienes llevaron a cabo una huelga que por semanas involucró a más de 17 estados de la unión americana al poco tiempo se les fueron sumando varias otras organizaciones creándose de esta forma en el año de 1881 la federación americana del trabajo la american federation labor o afl heredera ésta de la anterior federación de gremios y de sindicatos en ese sentido fue la federación norteamericana del trabajo quien acordó en su cuarto congreso realizado en el año de 1884 realizar una gigantesca huelga general el primero de mayo de 1886 en el intermedio recordemos que esto se definió en 1884 quedaban dos años antes de la gran huelga general en el intermedio ellos deberían ir luchando para avanzar hasta conseguir de parte de los patrones y de los legisladores una nueva jornada laboral de no lograrse el objetivo principal que era la reducción hasta las ocho horas se realizaría de manera efectiva la huelga general el llamado de la afl fue acogido por los principales sindicatos el movimiento fue tomando cuerpo a medida que se acercaba la fecha y los esfuerzos patronales por evitarlo también fueron avanzando el día señalado la consigna general entre los distintos trabajadores era la siguiente ocho horas de trabajo ocho horas de descanso y ocho horas de familia y de ocio y se llega el día de que es el primero de mayo de 1886 aquel día en los eeuu se declararon más de 5 mil movimientos laborales alrededor de 190 mil trabajadores iniciaron la huelga y cerca de 150 mil obtuvieron su demanda bajo amenaza de seguir en paro a finales de mayo otros 50 mil obreros lograron el reconocimiento legal de esta nueva jornada laboral sin embargo estos logros no resultaron gratuitos por ejemplo la represión se hizo sentir directamente en diversos lugares durante ese mismo día produciéndose nueve muertos en la localidad de milwaukee y enfrentamientos callejeros entre policías y manifestantes en filadelfia los will san luis baltimore y chicago y es precisamente a estas ciudades a donde pertenecían la mitad del total de obreros que entraron en huelga en este país otro ejemplo es la plaza hay market de chicago en la cual durante el día 4 de mayo la tensión alcanzó su punto álgido cuando un artefacto explosivo estalló y por este hecho hubieron decenas de detenciones y heridos y entre los detenidos 8 fueron hallados culpables de ellos 5 fueron enviados a prisión y 3 fueron condenados a cadena de muerte y es por este movimiento histórico que el primero de mayo se declara el día del trabajo en el año de 1889 durante el primer congreso de la segunda internacional socialista celebrado en parís se decidió que el primero de mayo conmemoraría de allí en adelante la solidaridad laboral entre los obreros y los empleados alrededor del mundo desde entonces la mayoría de los países alrededor del planeta pero especialmente aquellos que tienen un pasado o presente socialista este detalle es muy importante especialmente en aquellos países que tienen un pasado o un presente socialista se celebra ese día para sus trabajadores paradójica y significativamente el primero de mayo no se celebra en los estados unidos ni en canadá como el día del trabajo el primero de mayo en los estados unidos es el laude o día de la ley en esos países se otorgó a los trabajadores como día del trabajo el primer lunes del mes de septiembre lo que se conoce como el labor de pero lo que ocurrió a partir del primero de mayo de 1886 que fue llegar a una jornada laboral de 18 horas reduciéndola desde las 18 horas fueron acuerdos privados entre grupos de trabajadores y sus patrones o empleadores pero de manera formal las 8 horas por lo menos en los estados unidos tuvo que esperar ser legalizada hasta el año de 1935 año en el que fue aprobada durante la presidencia de franklin delano roosevelt pero es interesante que se celebre precisamente ahora el día del trabajador este primero de mayo del año 2020 porque precisamente en este momento estamos atravesando la peor crisis económica de nuestra historia como lo dije al principio durante las últimas seis semanas solamente en los estados unidos se han perdido más de 30 millones de empleos pero esto no está ocurriendo solo en los estados unidos eso está ocurriendo a escala global muchas personas en este momento se están quedando sin empleos pero entonces realicemos la siguiente reflexión estas personas están perdiendo sus empleos porque muchos negocios están quebrando porque muchos emprendedores y muchos empresarios se están quedando sin liquidez no están vendiendo no están facturando pero sí que tienen facturas y sí que tienen cuentas por pagar que siguen corriendo a medida que ellos no están facturando la consecuencia principal de las quiebras es el aumento en el desempleo entonces pensemos en lo siguiente los empleos existen porque algún día un emprendedor y un empresario decidió correr el riesgo personal de construir algo donde antes no había nada entonces yo creo que si nosotros dejamos la historia tal como yo la acabo de contar acerca de todas estas luchas laborales y todas estas luchas por tener condiciones de trabajo más dignas esta parte de la historia está muy bien pero la otra parte de la historia es la de miles y de millones de emprendedores y de empresarios que a lo largo de la historia que a lo largo del tiempo han permitido que se construyan negocios han hecho posible que se construyan negocios y que por lo tanto se generen empleos los empleos existen porque los emprendedores existen las empresas existen porque los empresarios existen y porque tuvieron la suficiente inteligencia y porque tuvieron la suficiente audacia para construir algo donde antes no había nada si nosotros sencillamente contamos el relato acerca de empleados u obreros que tenían condiciones de trabajo muy precarias creo que solamente estaríamos construyendo un relato de lucha de clases creo que solamente esto estaríamos construyendo un relato de odio entre los que están abajo frente a los que supuestamente están arriba cuando en el 95% de las ocasiones aquellos que hoy están arriba alguna vez estuvieron abajo alguna vez vivieron circunstancias de escasez alguna vez pasaron por dificultades económicas la mayoría de ellos de aquellos que construyeron imperios de aquellos que construyeron empresas de aquellos que se atrevieron a emprender la mayoría de ellos comenzaron como cualquiera como cualquiera de nosotros con nuestros mismos problemas y con nuestras mismas dificultades porque digo yo esto estoy completamente convencido de que además de valorar la lucha de tantos obreros y de tantos empleados por tener mejores condiciones laborales creo que es menester de todos nosotros valorar las grandes proezas de estos emprendedores y de estos empleados empresarios a través de cuya inteligencia a través de cuya visión a través de cuyo esfuerzo se pudieron construir empresas y negocios que ahora mismo le dan empleo a miles o a millones de personas no permitamos que se construya este relato de odio y de lucha entre empleados y entre empresarios de odio y de lucha entre obreros y entre emprendedores cuando sin estos empresarios y sin estos emprendedores no existirían los empleos no existirían porque los empleos no los crean burócratas es decir políticos sentados en una poltrona los empleos los generan los emprendedores y los empresarios los políticos nunca han creado nada los políticos nunca han contratado empleados los políticos nunca han creado negocios los políticos nunca han tenido éxito en sus actividades privadas nunca ellos apenas vienen a tener éxito económico ahora que son políticos y todos ya sabemos cómo llegaron a ese éxito no permitamos este relato de lucha de clases y de odios porque creo que todos nos necesitamos pero estoy completamente convencido de que los emprendedores como yo yo soy un emprendedor y como los empresarios tanto emprendedores como empresarios necesitamos ser reconocidos necesitamos que seamos puestos como ejemplo necesitamos que se nos reconozca el mérito sencillamente porque necesitamos más emprendedores y más empresarios porque necesitamos más emprendedores y más empresarios porque necesitamos más empresas necesitamos más empleos necesitamos generar más valor necesitamos subir los salarios necesitamos subir más la calidad de vida y esto solamente se logra cuando existen más negocios que prosperan más negocios que crecen más emprendedores que tienen éxito más empresarios que construyen imperios entre mayor sea el factor multiplicador por la existencia de más emprendedores y más empresarios mejor calidad de vida tendrán los obreros y los empleados y personas que desarrollan todo tipo de actividades dentro de las organizaciones los únicos que pueden aumentar la calidad de vida de los trabajadores es una mayor tasa de emprendimiento y es una mayor tasa de creación de nuevas empresas sobre todo de aquello de aquel tipo de emprendimientos y de empresas que generan mayor valor agregado a nuestra sociedad porque son las que mejores salarios generan este vídeo es un llamado a no generar este discurso de lucha de clases los trabajadores tienen un gran mérito y estas luchas se tienen que reconocer pero detrás de cada empleo existe un emprendedor detrás de cada empresa existe un empresario que un día se atrevió a construir algo donde antes no había nada los empleos no se crean en los árboles los empleos se crean con riesgo se crean con sabiduría se crean con visión se crean siendo valientes los empleos por lo tanto no los genera cualquiera los genera alguien capaz de construir algo donde antes no había nada les pido feliz día del trabajador a todos los trabajadores y feliz día del emprendedor un día que espero todos juntos también podamos celebrar y podamos reconocer me despido si este vídeo te ha parecido valioso si no conocías esta historia si has aprendido algo o si te hemos abierto la mente en algún sentido déjalo escrito en los comentarios déjanos un pulgar arriba y comparte nuestro contenido en las redes sociales estamos intentando relanzar experience markets y si tú como yo crees que tenemos mucho valor por entregar suscríbete a nuestro canal apoya nuestro crecimiento y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto